Y en esta sección del programa vamos a conocer ahora la historia de la Casa Ergañarás Alcorta en este micro que nos presenta Juan Carlos Reyes. Te dejamos ahora con este postal de Santiago Eñas. En el centro mismo de nuestra ciudad, la ciudad de Santiago del Estero, a escaso una cuadra y media de la plaza principal sobre calle Libertad al 100, el ingeniero Tristán Argañarás y su señora esposa Ema Alcorta Padilla mandaron a construir en el año 1921 esta casona, esta hermosa y señorial casona, que la municipalidad de la capital la tomó para transformarla en Casa de la Cultura. Posiblemente la obra fue proyectada por Aníbal Oberlander, el primer arquitecto que tuvo Santiago del Estero, destacado profesional que intervino en el diseño y construcción de la mayoría de las casonas y edificios importantes de la época. Mientras admiramos la fachada y las paredes externas de la elegante construcción, recordemos que la familia Argañarás Alcorta terminó radicándose en Buenos Aires y la casa, tras permanecer deshabitada un tiempo prolongado, fue puesta en venta por los descendientes de Tristán y Ema. Pasó entonces a ser propiedad de diversos compradores, hasta que finalmente fue adquirida por la municipalidad santiagueña. En realidad, ante la falta de fondos suficientes para pagar lo que realmente la mansión costaba, se realizó una suerte de permuta. Por el valioso inmueble, la comuna capitalina entregó tierras fiscales en áreas de desarrollo urbano. El diseño arquitectónico se inscribe en el eclecticismo que aporta diversos elementos de forma a una base de estructura academicista decididamente francesa, formato que gustaba a fines de los siglos XIX, comienzos del XX. Llama la atención el uso de revoque tipo piedra parís, combinado con imitaciones de ladrillo visto, para contrastar texturas rústicas con otras pulidas. Se contraponen además las líneas rectas de la edificación con arcos rebajados. Observamos artísticas rejas fabricadas con hierros cuadrados, las celosías de los ventanales, la carpintería metálica y columnas corintias de hierro fundido. Lo que nos habla de los avances logrados por la metalurgia durante la bien llamada revolución industrial. Además, admiramos las molduras estampadas, compradas por catálogo traídas de Europa para ser directamente aplicadas. El diseño de la construcción fue pensado como el de una vivienda señorial con retiro y un jardín lateral. Al fondo estaba una fuente circular habitada por aves en torno a la cual los vehículos que ingresaban a la propiedad giraban para salir luego de la misa. En el jardín, una glorieta que ya no existe, con una Santa Rita casi centenaria que aún se conserva. Vean ustedes el tronco de esta planta para calcular la edad que tiene. Un pórtico, conformado por tres arcos con una explanada, oficia de entrada lateral a la vivienda, dándole a esta un aspecto palaciel. El principal ingreso de la casa se inicia con un corto saguán que desemboca en un hall ovalado al cual se abren ambientes destinados al desarrollo de la vida social de la familia. Un living, el comedor, un escritorio y la biblioteca. Los espacios reservados para la vida íntima están planteados en distintas áreas. Una compuesta por dos dormitorios con un baño compartido y una galería de invierno. La otra repite el modelo de los dos dormitorios con baño compartido y da a un patio interno. Los baños desaparecieron al ser la casa reestructurada y las habitaciones unidas para contar con grandes salones. Detrás de estos espacios, separados por un patio, se encontraban las dependencias de servicio, como ser cocina, cochera, lavadero, dormitorios para el personal, marcando claramente las diferencias sociales imperantes en la época. Cuando la señoreal Casona pasó a ser patrimonio de la ciudad, las autoridades municipales le dieron un destacado uso, el de ser polo de desarrollo cultural de nuestra comunidad. Por ello, sus elegantes espacios fueron destinados a ser salas-museo de exposición de trabajos pictóricos, escultóricos, artesanales, recintos para conferencias, espacios para el dictado de talleres, una oficina de promoción turística y un bar temático. La parte trasera de la propiedad fue cedida a Adatice, la Asociación de Actividades Teatrales Independientes de Santiago del Estero, entidad que nuclea a la mayoría de los actores provinciales y la que, con el apoyo del Instituto del Teatro y de los gobiernos provincial y municipal, mandó a construir su sede en el lugar que antes ocupaba, la fuente rotonda y las áreas de servicio. Adatice cuenta con una coqueta sala teatral circular, con sus camarines correctamente equipada en lo referente a sonido e iluminación. Y nos vamos de la casa al gañarás al corta. Lo hacemos, pero antes prometemos retornar desde otro lugar de nuestra ciudad, desde otro punto de nuestra provincia, con más postales santiagueñas. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. Gracias.